Y por otra parte, con este asunto de la pandemia, vea usted, pues se ha revelado, sobre todo en el tema educativo, se han revelado las diferencias. Aquí ya le compartimos lo que nos dijo el director de la prepa de Jojutla. Con este asunto de estudiar a distancia, pues no todos los alumnos tienen las mismas posibilidades. Y eso ha hecho que quien tenga una computadora en su casa, un dispositivo de alta calidad, pues tenga mejores posibilidades que alguien que tenga que andar pidiendo prestado. Esto fue una queja recurrente que aquí le compartimos de la gente de la preparatoria, especialmente del sistema abierto. Bueno, pues el día de ayer la diputada local, Alejandra Flores Espinosa, hizo un llamado a la Secretaría de Educación y al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a que se cree un sistema educativo tecnológico que garantice la preparación igualitaria para todos los estudiantes. Dijo que ante la pandemia y la falta de condiciones para el regreso a clases en este ciclo escolar 2021, pues se sugiere que el Instituto de Educación Básica se encargue de este tema. Ayer dijo que se reunió con los responsables, no, más bien dijo que los nuevos programas que implemente el IEBEM deben tener un alcance para todos los menores de educación básica y que los responsables, pues de esto, deban ser los, la Secretaría de Educación Básica, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, para que todos tengan las mismas posibilidades, el mismo sistema y no haya que niños que no puedan acceder, pues se queden, se resaguen. Eso fue lo que dijo el día de ayer la diputada. Comentó que mucha gente no tiene acceso a Internet y mucho menos los estudiantes a una computadora, tableta o incluso televisión. Incluso pidió al Poder Ejecutivo destinar presupuesto para que se establezca un sistema educativo virtual al alcance de todos. Eso es un tema no sencillo, no es un tema sencillo, pero nos pone en una situación en la que usted, padre de familia, tiene que considerar todo esto. ¿Cómo está estudiando mi hijo? ¿Cómo va a salir de estos últimos meses que estudió de manera virtual? Y bueno, ¿qué se nos espera mientras no se abran las escuelas, no se abran las bibliotecas? En consecuencia, pues sí es un tema en el que los padres de familia también deben empujar hacia eso. Y más importante, padres de familia, preocúpense por la educación de sus hijos y vean que tengan un dispositivo que dediquen, que tengan exclusivamente estudiar, no les compren un teléfono inteligente para otras cosas, para estudiar. Eso es importante. ¿Cuánto va a durar la pandemia? ¿La ausencia en las aulas? No lo sabemos. Se dice que la próxima semana ya, pero por un lado nos dicen eso y por otro lado nos dicen que vamos a ir para atrás dos pasos y nos vamos a regresar al rojo. Mejor hay que preocuparnos por la educación de los niños. Cada quien pues tendrá que buscar la manera en esta contingencia sanitaria.